¿Cuántas veces me lo digas, Giovanna? No te voy a dejar ir, no, que entiende eso. Esta vez no me voy a rendir así como así. Ahora sí te di tiempo para que lo pensaras, para que estuvieras segura de que me quieres todo. De que querías ser mi novia, ¿no? León, te juro... ...que lo hago precisamente porque te amo. Porque no... no puedo hacerte pasar por lo que yo tengo que pasar, ¿entiendes? ¿Pero por qué no me dices las cosas, Giovanna, ya, por favor? ¿Qué pasa, hombre? Qué bonita escena, qué buena actriz. Hoy nos visitan ahí, a quien acabamos de ver, junto a Cuno Becker en la telenovela Primer Amor. Y en casi todas las telenovelas existen problemas, rivalidades, uno que otro escándalo que, por cierto, venden mucho. Mientras más se arma, más la gente quiere ver porque son chismosos. Y... ¿qué pasó con Cuno? ¿Es verdad que se enemistaron, que no se enemistaron? Luego tenemos un pedacito de una cosa que él dijo, pero fue bonita. No, mira, eh... Se comentó mucho, se dijo mucho, se dijeron muchísimas cosas. Creo que cuando estás al aire en una telenovela y más, pues siendo los protagonistas de esa telenovela, la gente quiere saber. Y mientras tengan un poquitito de dónde la prensa, tú sabes cómo son y sacan de todo, ¿no? Yo lo único que puedo decir de Cuno Becker es que es un excelente compañero. Es el compañero más profesional con el que yo me he encontrado. Siempre llegó temprano, siempre estuvo a la hora que se necesitaba, listo y perfectamente con todo cuando se necesitó. Yo nunca lo esperé ni diez minutos. Y es todo lo que yo te puedo decir de él. Es un compañero extremadamente profesional. ¿Tú crees que la gente se da cuenta? La gente que está viendo una novela, por ejemplo, yo he hecho pedacitos de novelas, he hecho otro tipo de trabajo que es este. Yo no creo que se dan cuenta de lo que significa meterte doce horas en un foro, un montón de gente, con una cantidad de estrés. O sea, es muy bonito cuando sale al aire, pero es que no se imaginan cómo es trabajar todo el tiempo, todo el mundo junto, todo. Claro, y es normal que hay de pronto amaneces de malas, ¿no? Sobre todo las mujeres, de repente nos toca llegar de malas. De pronto tienes sueño, tienes hambre, tienes lo que sea y es normal que tengas de repente cambios o mal genio, ¿no? Pero no, de ahí no pasó. Todos nos llevamos muy bien y hay un muy bonito recuerdo de todos mis compañeros. Ok. Antes de entrar en relajo allá con la computadora, ¿tú me querías decir algo? Miren, señoras y señores, que cuando viene Thalía a este programa, ella recibe correspondencia electrónica y preguntas de ustedes. Luz María quería decirles algo sobre Naís porque nos quedamos sorprendidos hoy. Le quería contar a Naís que los e-mails han sido a mil por hora y que le tumbaste el récord a Thalía. Mírame toda esta cantidad. Anaís decidió más preguntas que Thalía. ¡No! Eso es primera vez que nos pasa. Vamos a entrar ahora en materia porque yo he hecho también mi tarea y he leído bastante y todo el mundo quiere saber quién besa mejor. ¿Cuno Becker, Valentino Lanús o Mauricio Islas? ¡Ay, Dios! Casi nada. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A los tres me ha tocado besarlos en la telenovela, pero estamos todos de acuerdo que un beso actuado, pues no es un beso real. Entonces yo no te puedo decir, te puedo decir quién tiene la mejor técnica a lo mejor. A ver, hecha eso. Con el que más me tocó fue con Cuno porque era casi siempre por Giovanna y León, pues era más beso, ¿no? Con Valentino y con Mauricio me tocó muy poco, pero es que también son muy buenos actores. Entonces, pues no sé. No, no sé. Sería muy difícil hablar de uno solo y creo que un beso actuado pues no es lo mismo. Muchachos, tienen que probar ustedes en la realidad y decirme cuál, porque yo no lo sé. Están re feos que estaban todos. Casi al final de la telenovela fuiste hospitalizada, tenías un problema de anorexia o de bulimia. Ok, la razón que quiero entrar en esta materia, igual que nosotros hacemos tanto trabajo aquí con el SIDA, contra el SIDA, es porque si las niñas están viendo, una niña de 18 años que tuvo los ovarios, de decir sí, esto me está sucediendo, tengo presiones, y te admiran al punto de ganarle a Thalía en los e-mails, quiere decir que lo que tú digas aquí te van a hacer mucho más caso que a la vieja Cristina. Así que, ¿qué tú quieres decirle a las niñas? Bueno, para mí este es un tema bien fuerte, Cristina. No lo he querido tocar pues casi en ningún lado, porque en primera creo que el amarillismo con el que me lo han preguntado no se vale. No se vale que pongan una noticia que a una persona le puede afectar tanto con morbo, ¿no? Con amarillismo. Especialmente a una persona de 18 años. Sí, es muy difícil, es muy difícil, si de por sí para una chica que no sale en la tele, el afrontarlo con familia, con amistades, es tan difícil. Imagínense una persona que tiene que decirlo en televisión. Guau, yo cuando empezamos los últimos dos meses de grabaciones de A Mil Por Hora me sentía muy mal. Esto no lo supieron ni mis compañeros de telenovela, ni mis amigos, ni mi familia. ¿Tu mamá no sabía tampoco? Nadie sabía nada. Ahí está el gran error, ahí está el gran peligro. Que tú te guardas todo, tú te callas todo, y cuando mi familia se dio cuenta yo estaba en un hospital. Así se las pongo. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, como decimos en mi país, gracias a Dios los doctores me sacaron adelante, mi corazón se paró seis segundos. Gracias a Dios estoy viva. Gracias a Dios pudieron sacarme de esa crisis. Y ahorita lo único que les puedo decir es, no saben el gusto que me da volver a ver a mis compañeros que están allá adentro. Volver a verlos a ustedes, a mi familia, y estar todos los días de pie. Es muy fuerte. ¿Qué tú le puedes decir a las muchachitas sobre... No sabía que aquí todos lloraban, decía no llores. Aquí lloramos todos. ¿Qué tú le puedes decir a las muchachitas sobre que se encuentran en esta situación sobre tratamiento? Lo primero que es aconsejado es, confíen en sus amigos y en sus padres. Muy importante. Ok. Esto te puede costar la vida. ¿Cómo hacer para conseguir tratamiento? Lo primero que yo les digo es, no se queden calladas, por favor. Por hablar no van a engordar, no se van a poner feas, no se queden calladas. Cuando yo traté de decirlo era muy tarde. Yo ya no podía hablar, yo ya tenía que estar en un hospital. Y yo dije, si lo hubiera dicho dos días antes, ¿no? Un mes antes. Háblenlo, díganlo. Podemos cuidarnos, podemos ponernos una dieta, hacer ejercicio. No hay por qué caer en esto. Yo solo les voy a decir una cosa. A lo mejor se va a oír muy fuerte. Y a lo mejor ahorita van a decir, ay, Anaí, no digas esas cosas. Pero esta enfermedad te mata. Y no respeta edad, no respeta sexo, no respeta absolutamente nada. Y lo primero es estar vivos. Por favor, no caigan. Por favor. Lo más maravilloso que hay es estar vivos. Lo más maravilloso. Se lo está diciendo alguien que está trabajando desde que tiene dos años de edad. Así que, bueno, yo estoy de acuerdo en que Talía es la reina. Pero tú eres la reina de los adolescentes. Y no tengo con qué pagarte el consejo que le acabas de dar porque tengo tres adolescentes. ¿Ok? Voy a ir a otro segmento. Vamos a hablar de miles de otras cosas. Tengo un pedacito de señor Cuno Becker. Quiero ponerlo y me voy a comerciales luego con lo que tengo ahí. Vamos con Cuno. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Cuno Becker desde acá de México. Desde la sesión de fotos de la revista Cristina. Un saludo a Cristina, un saludo a Omar, a todos. Les pido mil disculpas por no haber estado allá en Miami. Pero bueno, es por cuestiones de chamba. Estamos empezando un proyecto que luego les daremos la sorpresa bien que es. Muy padre. Y por eso no pudimos ir. Entonces, nos quedamos con las ganas. Pero les prometemos que estamos por allá un día de estos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Y gracias a todos por apoyar tanto la novela allá en Estados Unidos. Hasta luego. Más adelante Anaí nos va a cantar otra canción en su más reciente CD. Pero antes, cuando regresemos, ya se encuentra en nuestros estudios uno de los besones, no mentira, actores jóvenes, más cotizados y más sexy de las telenovelas mexicanas. El rompecorazones, Valentino Lanús. Ya volvió. Gracias. 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 Gracias.